Va jugando el deportivo Pasto, va saliendo por el sector derecho con el capitán Juan Fernando Robollero Saca un hombre, mete el pelotazo largo para que arrodillaga, se les cuelga el goleador Mete el zapatazo largo, gol ¡Gol! ¡Den amado! Uy, que reggaetón tan bacano Somos pastusos, bien talentosos, del deportivo Pasto estamos orgullosos Porque es muy fuerte, inteligente y poderoso, pa' que les duela a todos los envidiosos Somos campeones y eso sí es maravilloso, con que jugadas y goleadas fabuloso Para los hinchas contra Dios fue horroroso, y quien les canta el reggaetón es el guaycoso Dale, 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 dale duro al coleo, dale, 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 dale duro al meleo Dale, 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 dale duro al coleo, dale, 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 dale duro al meleo Pero que equipo tan bueno ya se preguntan, aunque los equipos contrarios se disgustan Que seamos los campeones de la Copa Mustang, que viva el Pasto Carabueso si nos gusta Así es mi equipo de los grandes jugadores, y ya estamos en la Copa Libertadores Y siempre seguiremos siendo vencedores, de 20 copas seremos los ganadores Dale, 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 dale duro al coleo, dale, 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 dale duro al meleo Dale, 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 dale duro al coleo, dale, 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 dale duro al meleo ¡Gol! ¡El campeón colombiano! Rico este reggaetón Somos pastusos, bien talentosos, del deportivo Pasto estamos orgullosos Porque es muy fuerte, inteligente y poderoso, pa' que les duela a todos los envidiosos Somos campeones y eso si es maravilloso, con que jugadas y goleadas fabuloso Para los hinchas contra Dios fue horroroso, y quien les canta el reggaetón es el guaycoso Pasito guaneña Así todavía Pero que equipo tan bueno ya se preguntan Aunque los equipos contrarios se disgustan Que seamos los campeones de la Copa Mustang Que viva el Pasto Carabueso si nos gusta Así es mi equipo de los grandes jugadores Y ya estamos en la Copa Libertadores Y siempre seguiremos siendo vencedores De veinte copas seremos los ganadores Hasta el Galera se despertó de la emoción Porque mi Pasto se coronó campeón Hasta el Galera se despertó de la emoción Porque mi Pasto se coronó campeón Hasta el Galera se despertó de la emoción Porque mi Pasto se coronó campeón Hasta el Galera se despertó de la emoción Porque mi Pasto se coronó campeón